Bienvenidos a Prosperidad, Innovación, Disciplina. Un programa dirigido a todos los líderes que quieren mejorar y contribuir a generar prosperidad para nuestra sociedad. Creemos firmemente que la prosperidad es el resultado de la innovación y de la disciplina. Compartiremos contigo ideas, conceptos, tips, casos de éxito y más herramientas que podrás aplicar en tu empresa y en tu vida diaria. Este programa es patrocinado por MeetMoodPro. Visítanos hoy en www.MeetMoodPro.com y suscríbete a todas nuestras plataformas. No te olvides de compartir. Hola amigos, soy Mauricio Rodríguez. Me da mucho gusto estar en este programa una vez más y compartir con ustedes uno de los libros que ha impactado más mis conocimientos en cuanto a marketing y ventas. Antes de entrar al tema quisiera desearles un feliz y próspero 2020. Estamos iniciando el año, todos tenemos grandes planes y esperamos que estos se cumplan. Mis mejores deseos para ti. Vamos al libro al cual me refiero. Este libro es el libro de Perry Marshall, 80-20, Sales and Marketing. Es un libro muy interesante, ya que toca dos de los temas que a mí me apasionan más. Primero, el principio de Pareto. Y dos, todo lo nuevo que hay para ventas y marketing en internet. Vamos a dar un pequeño resumen acerca de lo que se ve en este libro. Ustedes conocen el principio de Pareto, que habla de que en cualquier situación hay pocas cosas vitales y muchas triviales. De hecho, nuestro nombre, Meet Mood, Most Important Thing, Most Origin Thing, es una aplicación llevada al extremo del principio de Pareto. Ya que, como veremos más adelante, si al 20% de los elementos te generan el 80% de los resultados, el 20% del 20%, que sería el 4%, te van a generar el 80% del 80% de los resultados, que es, en este caso, 64%. Si seguimos esta línea de pensamiento, llegaríamos al elemento más importante de todos, que te va a generar mayor resultado que cualquier otro. Esa es la cosa más importante y nuestro nombre se inspira en ese principio. Entonces, el principio de Pareto aplicado al marketing y las ventas es la esencia de este libro. Y es tan brillantemente presentado que podemos comprender claramente cómo aplicarlo a cualquier otro aspecto de nuestra vida o negocio. Bueno, quiero decirles en la introducción, en el prefacio de este libro, el autor original del libro 2080, que es un señor muy reconocido que se llama Koch, escribe y habla bastante bien de lo que se presenta en el libro de Marketing y Ventas, escrito por Perry Marshall. Lo interesante es que negocios y personas buscamos algo en particular y para ello dedicamos tiempo, dinero y esfuerzo cotidianamente. O sea, todos estamos haciendo nuestro esfuerzo por lograr algo en particular. De hecho, sabemos que el primer problema de alguien es no saber lo que quiere. Si tú sabes lo que quieres, vas a trabajar cotidianamente por lograrlo y eso implica que nuestros recursos sean escasos. Si queremos obtener más de lo que buscamos invirtiendo solo una fracción de los recursos, el camino es aplicar el principio de Pareto, como veremos aquí. Entonces, este principio de Pareto nos va a hacer de utilidad a todos. Veamos una aplicación práctica. Si algo tenemos restringido en nuestra vida es el tiempo y a la vez todos tenemos la misma cantidad cada día. Aquellas personas que dicen no me alcanza el día, no me alcanza el tiempo, podrían pensar cómo le hace un presidente de un país o cómo le hace un director de una gran transnacional que tiene bajo su responsabilidad gran cantidad de personas y recursos. ¿Cómo le hace para lograr que le alcance el día? Pues es muy importante estar aplicando el principio de Pareto. ¿Cómo es que algunos logran trascender y otros vivir una vida miserable? Cuando todos tenemos 24 horas cada día. En gran parte depende de la aplicación del principio de Pareto. El principio dice que el 20% de nuestras acciones genera el 80% de los resultados. Esto no para ahí, ya que el principio es fractal. O sea, se repite. Se comporta de la misma forma un nivel tras otro. Es decir, el 20% del 20%, como decía yo antes, de nuestras acciones, que es el 4%, generan el 80% del 80% de nuestros resultados. Es decir, el 64%. Requerimos saber cuáles son esas acciones y realizarlas y dedicarles más tiempo y no dejar que tareas sin importancia interfieran con ellas. Algo sorprendente. Perry afirma que en el marketing y ventas también se aplica el principio. Es decir, el 20% de nuestros clientes nos genera el 80% de nuestras utilidades. Si lo mismo sucede con los productos, el 20% de nuestros productos nos estará generando el 80% de las utilidades. Él recomienda que revisemos cuáles son los clientes y productos que nos generan las utilidades y concentremos todos, todo el esfuerzo en ellos. Esto es muy importante, ya que la mayoría de los negocios pequeños piensan que dejar ir a un cliente o no venderle a un cliente es una gran pérdida. Esto hace que estemos atendiendo gran cantidad de clientes que a lo mejor no son buenos para la compañía. La tarea más importante de todas, dice Perry, es que deberíamos concentrarnos en vender más a nuestros mejores clientes. Y eso implica enfocarnos en desarrollar nuevos productos y servicios, lo que además nos pondría en una posición de liderazgo en nuestro mercado. Es decir, cambiar la complicación operativa de atender a todo tipo de clientes con diversas demandas por atender a nuestros mejores y más rendables clientes con más y mejores productos. Esto es muy interesante. Lo que dice Perry Marshall es que no atendamos a clientes que nos generan pérdidas. Aparentemente no generan pérdidas. O sea, no estamos vendiendo nuestros productos o servicios por abajo del costo. Pero sí nos están haciendo o demandando más atención que otros clientes. En cualquier negocio podemos ver que hay clientes con los cuales nos gusta trabajar, con los cuales nos sentimos muy a gusto con la forma que se lleva la relación. Es armónica. Sentimos que realmente ganamos, tenemos utilidades con ellos. Y hay otros clientes que aunque aparentemente nos pagan y tenemos utilidades, nos hacen el servicio o el producto, entra como con calzador y nos quitan mucha atención. Y si hiciéramos un cálculo detallado, pudiéramos darnos cuenta que con esos clientes en realidad estamos perdiendo. Entonces, lo que dice Perry es, concéntrate en atender tus mejores clientes. Y para ello, y que tus ventas no caigan, por tener menos clientes, véndeles más servicios o productos. Y por eso tu tarea más importante sería desarrollar nuevos productos o servicios que le puedas vender a tus clientes ideales. Aquí nos, con esta imagen del libro de Perry Marshall, nos dice cómo ve la gente, la mayoría a sus clientes. Y vemos en la parte superior que todos son, no sé, 20 clientes o 30 clientes y todos los vemos iguales. Pero la verdad es que tenemos un cliente muy grande en la imagen de la parte inferior donde tenemos un cliente grandote que es igual a dos clientes medianos, que es igual a cuatro clientes pequeños, que es igual a ocho clientes más pequeños, igual a 15 clientes que son muy, muy, muy pequeños. Entonces, obviamente, el cliente grandote, el cliente que nos deja la mayor parte de los ingresos, requiere otro tipo de atención. Y dice Perry, ¿qué pasaría con la empresa si en lugar de tener 30 clientes, tuviera cinco clientes de los clientes grandotes? Imagínense la diferencia en cuanto al staff o los recursos humanos que se tendrían dentro de la empresa, las complicaciones, las llamadas, los problemas, las quejas que tendríamos si nos concentráramos en cinco clientes en lugar de 30 clientes de todo tipo. Vale la pena reflexionar acerca de esto. El poder del principio de Pareto es impresionante. Entender que el 20% de los elementos genera el 80% de algo. Dice Perry, para cualquier cosa que se pueda contar, digamos, el 20% de los empleados genera el 80% de los resultados. Igual también, el 20% de los empleados genera el 80% de los problemas. Para cualquier cosa que se pueda contar en un negocio, se puede aplicar el principio de Pareto. No siempre es 20-80, obviamente. A veces eso es 10-90, o a veces 30-70, a veces el 40% de los elementos produce el 60% de los resultados. A veces va al extremo de que el 5% de los elementos te produce el 90% de los resultados. Puede variar mucho. El principio es que hay pocos elementos que son vitales y muchos que son triviales. Ese es el principio. Lo que cambia en el mundo, el mundo por completo, es que es fractal. Es decir, el 80-20 tiene el 80-20 al cuadrado, el 80-20 al cubo. Y así podríamos irnos hasta llegar a que se acaben las cosas que estamos contando. La mayoría de las cosas en los negocios no son lineales, sino exponenciales. Y tenemos que pensar en múltiplos de 10. Es decir, de 10 pasamos a 100, a 1000, a 10.000. Y esto lo vemos en el marketing digital también, donde se tiene un desempeño, por ejemplo, que un anuncio te da una respuesta y otro anuncio te da una respuesta 10 veces mejor. O sea, no 10% mejor, sino 10 veces mejor. Si un anuncio te he puesto en Google o en Facebook a lo mejor te generaba 10 prospectos, otro anuncio a lo mejor te genera 100. Es decir, no es lineal, son cosas exponenciales y eso es tal vez un poco difícil de comprender en el mundo que no es digital. Pero en el mundo digital las cosas se mueven en múltiplos de 10. Perry Marshall habla de una cosa muy importante en ventas. Dice, venderle a la persona correcta es más importante que todas las técnicas de ventas juntas. Por eso debes encontrar un método de separar quiénes son tus verdaderos clientes potenciales del resto. Es muy importante. Esto es de lo más importante que yo encuentro en ventas. A veces nos esforzamos y hacemos llamadas y llamadas y llamadas. Y le presentamos nuestros servicios a mil gentes que van pasando. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que le estés presentando o le estés ofreciendo tu servicio, tus productos a los que sí realmente son tus clientes potenciales. Entonces el proceso comercial inicia separando del universo de personas o de empresas quiénes son tus clientes potenciales de quiénes no son. O sea, en esta primera etapa tú vas a hacer un filtro. Vas a filtrar quiénes son de los que no son. No vas a convencer a nadie. Los vas a filtrar. Es una tarea más mecánica. No necesitas técnica de ventas, ni persuadir, ni manejar objeciones. Nada. Lo único que tienes que hacer es separarlos. Y ya que los tienes separados, entonces vas a persuadir a los que son tus clientes potenciales. Ahí dice una frase con la que abre el primer capítulo de su libro. Antes de invertir tu tiempo y dinero en esfuerzo de ventas. Rack the shotgun. Es decir, manda una señal inteligente al mercado y ver quién responde. Esto de rack the shotgun es como que le haces así a la pistola. Y él platica que en Las Vegas entraba una persona a un casino y de repente en medio de todo el ruido hacía el rack del shotgun. Y solamente unos pocos respondían. Los demás estaban metidos en su rollo. Entonces, el que le estaba enseñando la lección al principiante le decía con esos que voltearon, no te metas. Ellos son expertos porque respondieron a la señal de la pistola. Dice, métete con todos los demás. Porque lo que él quería era jugar póker y quería ganarles a los principiantes. Entonces, dice, con esta señal estamos viendo quiénes son los tiburones, digamos, y quiénes no son los tiburones. Así igual, nosotros tenemos que mandar señales al universo a través de internet, a través de marketing digital, señales al universo. Y lo que queremos es que respondan los que son nuestros clientes potenciales. Y a ellos sí vamos a tratar de persuadirlos para que compren nuestros servicios. En marketing digital, quiero decirles que Perry es un experto. Yo ya he tomado cursos con él. Incluso él ya me ha vendido sus servicios. Tomé un curso de 40 días con él acerca de marketing digital. Él es un experto. Tiene libros en Google AdWords, en Facebook, y son bestsellers. Y lo que me gusta es que él maneja el 80-20. De hecho, pues, este libro tiene ese título. En 80-20 él trata el tema destacando la importancia de la experimentación o de los split test o de los A-B test. Pruebas dos cosas y comparas el desempeño. Es decir, compara los resultados de dos anuncios, de dos landing pages, de dos sales pages, de dos order pages. Es decir, compara cada paso del proceso para que encuentres lo que realmente funciona en tu mercado. Y esta, digo, es bastante obvio, pero es muy importante. Si no lo hacemos, vamos a perder. Porque recuerden que en el mundo digital manejamos múltiplos de 10. Un anuncio puede ser 10 veces mejor que el otro. Entonces, si no comparamos, si no competimos, si no ponemos a competir anuncios y seleccionamos a los mejores, pues vamos a estar teniendo un desempeño muy malo. De hecho, dice, cuando arranques haciendo publicidad vas a perder tiempo y dinero. Después vas a ir aprendiendo. Bueno, Perry le pregunta a un experto, ¿cuál es el secreto para hacer un excelente anuncio? Y dice, prueba 50 y uno resultará excelente. ¿Cómo mejorar 50 veces tu proceso comercial? Bueno, crea un proceso comercial o un embudo de ventas. Digamos, si es 100% digital y tienes un anuncio, una landing page, un opt-in con lead magnet, thank you page, email con oferta. Haz una prueba A-B de cada una de las etapas. Vamos a hablar un poquito. Un anuncio, estamos hablando de un AdWord, un anuncio que se pone en Google para que tus clientes potenciales vean lo que estás ofreciendo. Una landing page es, de ese anuncio se va a una página donde debes hablar exclusivamente de lo que habla el anuncio. No es la página corporativa de la empresa, sino es una página que tiene un objetivo en particular que es capturar a las personas que respondieron a tu anuncio. Le llamamos landing page o página de aterrizaje. Luego tienes, en esa página puedes ofrecer un lead magnet. Lead magnet es como algo que atraiga a los prospectos. Puede ser un estudio, una clase gratis, un pequeño regalo. Es un regalo que tú le das, muchas veces puede ser información, a cambio de que te des sus datos. Cuando te das sus datos, luego pasas a una página de agradecimiento y luego le puedes dar seguimiento con un mail ya con una oferta. Tú vas a hacer pruebas A-B de cada una de las etapas del proceso y así vas a seleccionar cada una de las etapas con cuál va a ser la mejor y puedes incluso el mejor ponerlo a competir con otro y con otro para que vayas seleccionando cuáles son los mejores en cada etapa del proceso. Bueno, quisiera yo concluir con el mensaje del libro. En ventas y en marketing hay pocos elementos muy importantes y muchos que no lo son. Debemos aprender a diferenciarlos y enfocar todo nuestro esfuerzo en los myths, es decir, en los most important things. Mi opinión acerca del libro es que es muy recomendable para acelerar y hacer más rentable tu negocio, por lo cual te estoy sugiriendo que no dejes de adquirirlo y lo leas por completo. Muchas gracias por escuchar este y ver este video y escuchar este podcast y te espero ver próximamente. Hasta la próxima. Este programa fue patrocinado por MidMoodPro. Visítanos hoy en www.midmidmidpro.com y suscríbete a todas nuestras plataformas. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!